Eres un puto, como tu mismo me dijiste el día en que te conocí, un puto y eso, sigue con tu vida. Y que más cristiano que amor y prostitución, casi como antagonistas, como si para salvarnos de la prostitución necesitamos el amor o el amor para ser condenado necesita de la prostitución. Entonces les traje una imagen que me parece muy acorde ahora, muy kit, que tiene mucho que ver con amor y prostitución y que a mí me hace preguntar, que yo creo que a muchos también nos hace preguntar si realmente el amor solo comienza a estar en venta en la prostitución explícita. En este dramatismo de la prostitución con el amor, donde la puta que se la mora quiere vivir con ese hombre feliz, pero ese hombre no quiere que ella siga prostituyéndose, pero ella, como es una maraca ferviente, le encanta putear porque se siente bien llena, que los hombres la desee, la compren. Y ella siente que ama esa forma de vivir, que no tiene que depender económicamente de nadie, simplemente querer al mino que quiera. Pero sin embargo, esta imposición de este hombre que también siente muy fuerte en su interior solamente estar con ella porque le parece hermoso, como se le enseñó desde niño con todas estas películas Disney. Me parece hermoso que exista una complicidad de pareja única, exclusiva, donde si yo te amo, nos pertenecemos, no hay más. Como este amor, o sea, como lo que es este amor también, por un individualismo terrible. Yo te amo más que el mundo, me importa un bledo que el mundo se pudra alrededor, pero te amo a ti y lucho por ti. Entonces, a partir de eso preguntarme que quizás si es la prostitución el daño, si es la prostitución el problema en esta cosa, en esta incompatibilidad telenovelesta, o este amor que a pesar de ser muy clásico, chulo y antiguo, sigue siendo muy fuerte hasta en nuestras mismas prácticas disidentes, de creer que el otro cuerpo también nos pertenece cuando hablamos de amor y que estamos obligados cuando hablamos de amor a hablarlo gratuitamente. Realmente solo podemos sentir como sienten las bellas protagonistas de las telenovelas centroamericanas. ¿Se puede practicar una prostitución afectiva? Ahora quiero leerle un mail de desamor que me envió un ex la última vez que tuvimos comunicación después de haber terminado conmigo dramáticamente porque me gustaba revolcarme por ahí, no sé. Entonces dice, siempre supe que no cambiarías, que tus salidas, tus comentarios deslenguados, que tus ideas de cambio no eran más que un forzoso proceso que querías vivir. Bla, bla, bla. Eres un puto. Como tú mismo me dijiste el día en que te conocí. Un puto y eso. Sigue con tu vida. Junio del 2012. Junio del 2012. O sea, me parece mucho más tortuoso esa forma de amor que la prostitución. Cómo hacer que esto tan lindo y mágico que es el amor deje de ser de verdad algo individualista y no solo luchemos por el hombre o la mujer que amemos, sino que se transforme en alguna energía mucho más colectiva que se pueda politizar y donde la orgía no sea un grupo gigantesco de cuerpo sin interrogantes. Que solo estén ahí para disfrutarse. Pero esa es la idea, po. o tengo que ser como la profesora que dé el paso. Tú puedes hablar ahora.